Estas son las obras ejecutadas en Itagüí con el apoyo del área metropolitana. Entre la vigencia de 2017 y 2018 aproximadamente 2.3 kilómetros, comprendidos entre la estación Metro de Itagüí hasta el corredor de Metro Plus y desde el Parque del Artista hasta comunicarnos con el centro urbano del municipio. En el convenio actual que finalizó ahorita en enero del 2019 se construyeron 1.8 kilómetros desde el Liceo Consejo en el sector de Bariloche. Con el contrato para la rehabilitación de andenes y el mejoramiento de la malla vial se logró construir y mejorar 400 metros de andenes en el sector de Santa María, en la calzada oriental, lo cual ha impactado muy positivamente ese sector. Ha sido una propuesta para mejorar la movilidad de todos los peatones con seguridad, con demarcación en tableta táctil para las personas con discapacidad visual. Es muy importante resaltar que en el proyecto de rehabilitación de la malla vial y mejoramiento de andenes se incluyó todo el componente de señalización y demarcación vial. En el marco del proyecto de vías metropolitanas rehabilitamos dos calzadas de la calle 36 y la carrera 64, corredores viales importantísimos para la movilidad del municipio. Un proyecto que nos enorgullece y nos llena de mucha alegría es el mejoramiento de los escenarios recreativos, tres especialmente en el sector de Santa María y dos en el barrio La Esmeralda, donde se mejoraron los espacios de equipamiento público, luminarias, parques infantiles, gimnasios al aire libre. Como administración municipal estamos felices de contar con el apoyo del área metropolitana, un gran impulsor para todos estos proyectos y sabemos que nos va a seguir apoyando para todo lo que queremos ejecutar este año en beneficio de la comunidad.